Sergio Mayer le da la espalda a su amigo Ricardo y apoya a su hija, tras la detención de este personaje de Televisa llamado Ricardo Crespo ahora sus amigos le dan la espalda, se trata de Sergio Mayer con quien compartió escenario dentro de la agrupación Garibaldi quien al ser cuestionado al respecto sentenció que la justicia tiene que prevalecer, el funcionario público destacó la intención de salvaguardar los intereses de la pequeña así como respetar el derecho de presunción de inocencia, Mayer comentó que las autoridades deberían analizar todos los elementos relacionados con el caso para determinar la responsabilidad del actor, cabe destacar que el ahora imputado deberá permanecer bajo prisión preventiva en el reclusorio sur y se fijaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria ¡Suscríbete al canal!